Bueno, este es un video preparando chapatis con harina integral esta vez. La vez pasada habían sido chapatis con harina común y me lo debía a esto, me lo debía a mí mismo. Bueno, entonces ahora chapatis con harina grande. Bueno, les voy a mostrar cómo hago dos y las demás las voy a dejar aparte. En el backstage. Bueno, esto lo voy a mover. Esto está haciendo unas papas yo. Y este para que vean bien. Lo voy a poner ahí. Espero que de fondo el JL no joda. Esto es el mundo desconocido. Esto no hay que tirarlo así como este tipo. Hay que ponerlo acá en una sartén. Uy, puede ser que... No hay que ponerlo acá en una sartén. Lo primero conviene ponerlo en una sartén. Me equivoqué ahí. Y cuando está, más o menos, lo sigue a un lado. Ahí sí conviene. Lo ponés ahí. Y eso se infla. Y eso se infla. Y es un síntoma que el que está bien hecho, el que está bien hecho, el hecho es que se infle. Bueno, este quedó medio checo. Pero vamos con uno bueno. Este va a salir bien. No hay que ponerles. No hay que ponerles. Esto es un poco más alto y no hay que ir a comer. Entonces, la pantalla con el tema y no hay que hacer. Y también, Dios te permitirá un poco más alto bien. No hay que dejar. Eso es lo más simples. Pero no hay que hacer. No hay más. No hay que hacer. C núcleo. En el cuanto de la matedre. También. En el lugar del ambiente. Estable que hacer. Y. y ahora vamos a probarlo estas vueltitas también las pueden ir practicando bueno y esta preparación que hago yo es con un semembrillo con un semembrillo queda de 10 miren como no se si llegan a ver como se esparce y esto se enrolla asi y a la boca buenísimo buenísimo bueno chapati bueno los dejo con el chapati integral del integral hasta luego si les gusta el like si les gusta denle al like y si quieren compártanlo en las redes sociales gracias 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 gracias